Y ya estamos con esta cobertura extraordinaria, con un feroz incendio en el asentamiento humano de Santa Anita, en el distrito de Comas. Hay 32 unidades de bomberos, pero aunque ustedes no lo crean, es increíble, pero no tienen agua. Es decir, no pueden apagar este incendio. Los bomberos han determinado que este incendio es código 3, es decir, que la situación es incontrolable. Ya hace aproximadamente dos horas que los bomberos le han pedido a Cedapal que lleven cuatro cisternas. Sin embargo, nos hemos comunicado hace unos minutos con la representante de Cedapal, Cecilia Nieto. Ella lo que dice, aunque ustedes no lo crean, dice que les pidieron dos cisternas y que una de las cisternas sufrió un asalto o un intento de asalto y por eso no pudieron llegar. Se supone que las dos cisternas de Cedapal ya están cerca, pero no llegan, por lo tanto, los bomberos están ahí parados y no pueden apagar este fuego. Es realmente increíble, hay explosiones. Miren las lenguas de fuego, es un incendio feroz. Hay personas alrededor que están siendo desalojadas, hay gente curiosa que está mirando. Pero ya estamos en estos momentos con Adolfo Bolívar. Adolfo. Andrea, muy buenos días, Andrea. Buenos días. Seguimos a la expectativa, seguimos realmente en estado de alerta en esta parte de Comas, en Trapiche. Adolfo. El muro es lo que realmente estamos viendo, que está a punto de caerse, está a punto de colapsar. El muro que es colinda con las viviendas que están pues cerca, muy, muy, muy cerca con esta fábrica de insumos químicos y pintura. Seguimos esperando, como dicen ustedes, la presencia de la cisterna de Cedapal que no se hace presente. Hasta ahora no ha llegado ninguna de las cisternas de Cedapal, ninguna de estas dos cisternas, Adolfo. Así es, Pilar. Hasta ahora no tenemos ningún contacto, no podemos ver ninguna cisterna. Hasta acá no ha llegado ninguna de las cisternas. Vemos que tienes dificultad para respirar, Adolfo. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente. Bueno, más temprano el comandante Casareto daba esta recomendación importante para la población de alejarse entre 50 a 100 metros del lugar por estos gases tóxicos altamente contaminantes, por tratarse de una fábrica de pinturas y de solventes químicos. Sí, pero la gente hace caso omiso, Pilar. Las personas que estaban acá son las mismas que hasta ahora continúan. La policía ha querido evacuarlos, pero acá no solamente debe haber tres ex trabajadores de esta fábrica, pero lo demás son curiosos que han venido a observar el fuego. Adolfo. Justo vemos arriba la presencia de un helicóptero. Se han pedido diferentes cantidades de apoyos, 32 unidades de bomberos sin agua en esta entrada, en esta parte de la entrada de esta fábrica de pinturas y de tubos químicos. Ahora, Adolfo, Adolfo, ya desde que llega el apoyo aéreo, desde que llega un helicóptero, estamos viendo la magnitud de este incendio. Código 3. Efectivamente. O sea, llega el helicóptero, pero no llega a las cisternas. No llega el agua. Claro, no llega el agua. No llega el helicóptero, pero no llega el agua. Ven ustedes la escalera, la única escalera que se le denomina a veces telescópica, empieza a hacer su repliegue, empieza a bajar. No vemos agua. Eso es realmente increíble, que es una situación de este tipo, código 3, de acuerdo a lo que han dicho los propios bomberos, y no haya agua. Ha llegado una cisterna de comas solamente con 7000 galones de agua, pero no ha sido suficiente. Una fábrica ha dicho que va a facilitar sus tanques de cisterna, pero lamentablemente todavía no llega para poder sofocar este fuego. Se habla de una gran cantidad de metraje carbonizado, quemado de superficie acá en esta fábrica, y también se habla de más de 15 autos ya incinerados, carbonizados, dentro de la fábrica. Es una información no precisa, comentada por algunos bomberos, pero el comandante que está a cargo de esta operación está tras esta zona que está acercada. No hemos podido de nuevo conversar con él para que nos precise esta información de la cantidad de autos que se habrían quemado. Hace más o menos unos 45 minutos conversábamos con un trabajador de esta fábrica y nos decía que sí, que adentro hay una flota de autos que se dedica al reparto. Habrían obviamente sufrido las consecuencias de este incendio. Adolfo, el humo blanco tengo entendido que significa que por un lado ya se está apagando el incendio, cuando lo único que hubo de agua que creo fue del municipio, ¿no? Una cisterna del municipio. Esa es esta parte del humo donde pues pudo alcanzar la poca agua que había, ¿no? Agua que ya no vemos. Parece que no ha abastecido. Y lo que decía Pilar es absolutamente cierto. Ya se empieza a sentir el fastidio, la molestia al respirar producto de la inhalación de este humo, como lo ven, totalmente osjuro. Adolfo, tengo un contacto de la policía que me está diciendo desde que se inició, me está escribiendo a través de las redes, desde que se inició el incendio, la policía tiene dispositivos de servicios aledaños. Y que ese amago de asalto que nos ha contado la señora Cecilia Nieto, representante de Cedapal, no es cierto. Que no hubo un intento de asalto, es lo que me está diciendo un contacto de la policía. Entonces acá, ¿quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad? Lo cierto es que hasta ahora no llega Cedapal. Desde hace más de dos horas. Son las 8 y 7 de la mañana, hace más de dos horas, que los bomberos le han pedido a Cedapal cisternas para poder apagar este incendio feroz. Y hasta el momento no llegan ni uno ni el otro. Ni una ni otra. No entiendo qué está pasando en este momento. Sería bueno que la representante de Cedapal, Cecilia Nieto, vuelva a comunicarse con nosotros. Porque hasta que no lleguen ellos, este incendio no va a parar. Efectivamente, Andrea, vemos la presencia, como tú decías, de este helicóptero que está sobrevolando la zona del incendio. La humareda, la llamarada, es impresionante. Y nosotros podemos dar fe hasta este momento, con exactitud, que son las 8 y 7 de la mañana, que no. La presencia de los camiones de cisterna de Cedapal brillan por su ausencia. No sabemos si realmente han sufrido un amague de asalto, si tienen dificultades para llegar. Pero es realmente increíble que con un incendio como el que estamos presenciando aquí en Comas, en Trapiche, no exista presencia de Cedapal. Es increíble. Hay dos unidades de bomberos, un helicóptero desesperado, jalando la manguera sin agua. Así es, realmente que no puedo creer. Veo detrás una cisterna. Voy a acercarme un poco más. Estamos ya pagando. Para confirmar esta información, si llegó o no, porque dice que está llegando una cisterna. ¿De dónde es, Adolfo? ¿Llegas a ver? Bomberos 164, cisterna de los bomberos. Una. Dos. La del municipio de Comas, que es la que está... Con los 7 mil galones. Una hora y media acá. Y retrocedemos. Y acá hay un camión, pero... ¿De dónde? No sabemos si es cisterna. Sería bueno preguntarle, Adolfo. De Cedapal, déjeme. A ver. Buenos días. ¿Es de Cedapal? ¿De dónde? ¿De dónde? Debe ser un vendedor informal. Buenos días, Andrea. ¿De dónde? Buenos días, Pilar, ¿cómo están? ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde es, Adolfo? Comas, comas. Comas, comas. Está clarísimo eso. Claro, no hay Cedapal. Justamente ya está aquí en nuestros estudios, Adolfo. Se está sumando al equipo también, Álamo Pérez, Luna, para sumar esta transmisión. Sí, yo tengo tres observaciones, simplemente. Primero, que hay una confusión tan grande que hay ocho, nueve unidades de bomberos y ninguna puede pasar y ninguna puede aliviar la situación. Dos, una cisterna de ese tamaño no va a aliviar nada del fuego. Al contrario, lo va a aliviar más. Tres, ¿para qué viene un helicóptero? ¿Para qué se desplazan tantas unidades de policía cuando no hay agua? Y cuatro, si llegó esta cisterna o este camión de comas, entonces podría haber ingresado el de Cedapal? Así es, tranquilamente. Significa que Cedapal no está yendo. Solucionado, pero lo menos, más o menos, resuelto. Adolfo, Adolfo, te escuchamos. Está Adolfo en el lugar de los hechos. Estamos en vivo, Adolfo. Sí, queríamos, nos habíamos desplazado, nos habíamos alejado de esta parte cordonada para verificar, para no faltar a la verdad y realmente decir si ya estaba el camión cisterna de Cedapal, pero hasta ahora no se hace presente. Los bomberos quieren trabajar por la poca agua que tienen, pero como dice realmente Álamo, es insuficiente la cantidad de agua. Parece que ha disminuido un poco la humareda. Hay humo blanco que es cuando obviamente empieza a actuar el agua, pero no hay presencia de Cedapal, lo que realmente nos llama mucho la atención. Queremos conversar con el comandante que tiene a cargo esta labor de los bomberos. Pregúntale, por favor, ¿cuánto pidió de agua Cedapal? Según Cecilia Nieto, dicen que fueron dos cisternas. Algunos integrantes del cuerpo de bomberos lo dicen que tres, otros dicen que cuatro. Pero así sea cierta, digamos, así hayan sido dos, ninguno de los dos ha llegado. Eso es cierto. ¿Y cuánto de agua se necesitaría para sofocar este fuego? Y ojo, que el humo blanco no significa necesariamente que se esté apagando, que el agua haya funcionado. Significa que el fuego está llegando a zonas donde no hay productos inflamables. Eso es todo. A ver, Adolfo, estás con el comandante de los bomberos. Hay que tener en cuenta que hay un grifo cerca. No, no, está del lado cordonado. Ah, ok. Hay un grifo cerca, ojo. Está del lado cordonado, no tenemos acceso a dónde está. Hay un grifo a espaldas. Y en la inhalación ya de este gas, de este humo tóxico, ya se empieza a sentir cada vez más fuerte. Por supuesto, hay que decirle a la gente lo que ha dicho el comandante de Casareto, que tienen que estar, me refiero a las personas que están ahí de curiosas, incluso los que viven, alejarse de ahí. Tienen que irse de ahí. A 100 metros de distancia de este incendio feroz. Hay que explicarle a la gente que no puede estar ahí, que es tóxico, que estos gases son tóxicos. Y puede haber una explosión en cualquier momento, es peligrosísimo. Han habido explosiones a cada segundo por estas galoneras de tíner. Hay 50 vehículos que forman parte de la flota para trasladar ese material que fabrican en el lugar. Y esas flotas deben tener gasolina. Combustible, por supuesto. Hace media hora, Pilar, que hemos conversado, Álamo, que hemos conversado con Cecilia Nieto, representante de Cedapal, hace más de media hora, y nos dijo que ya las dos cisternas estaban a un paso, que estaban cerquísimas. Claro, que estaban en la zona. Hasta ahora no llegan. En la zona, pero no llegan. Hasta ahora no llegan. Cecilia Nieto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si ustedes no llegan, no van a poder parar, controlar este incendio código 3, que es gravísimo. Adolfo, tú que estás en el lugar, estamos regresando contigo. ¿Qué ha pasado con este muro que estabas dando cuenta que estaba a punto de colapsar? Bueno, lo vemos que está intacto. Realmente has sufrido los daños del fuego. No ha colapsado, no se ha caído. Es el muro que da para el lado de estas viviendas que vimos que la policía llegó a desalojar a los vecinos. Pero la imagen más impresionante que tenemos, Pilar, Andrea, Álamo, es ver el esfuerzo de los bomberos por conseguir agua en esta especie de piscina que han armado donde estaban reparando una parte de la manguera que para colmo de males estaba dañada, deteriorada. Pero la imagen que nos deja este incendio, en conclusión, es esta escalera telescópica donde están los dos integrantes del cuerpo de bomberos sin agua. Inoperativa por falta de agua. Sin agua. Ahora, hay que reiterar, Adolfo, el tema de la manguera en mal estado. Imagínense, para atender una emergencia, enviar una unidad con mangueras en mal estado. Es que esa es la situación real. Esa es la situación real. Pero Comas forma parte de la ciudad. Y repito, si esto hubiera ocurrido en otras zonas, estoy seguro que ya se hubiera desplazado el ministro de Interior y hubiera estado todo el mundo detrás, la gente de Defensa Civil y todo el mundo. Claro, como es Trapiche, y como los tiene abandonados, simplemente no hay agua, la manguera está mal, no hay espacio para que entren las cisternas, no hay espacio para que entren las compañías de bomberos, los buses de bomberos, y esta compañía está totalmente destruida y no sé cuánta gente se habrá quedado sin trabajo. Es una fábrica formal, que tiene operando esta fábrica en la zona de Comas, Yomerón, desde el 2010. Es Yomerón SAC, es una fábrica de pinturas, solventes químicos, que es de los hermanos Torbisco, es bastante formal, de acuerdo a lo que ha declarado el alcalde del distrito. Contaban con todas las autorizaciones, permisos de Defensa Civil, pero que en todo caso va a enviar un equipo de fiscalización. 200 personas o familias sin trabajo. Los Torbiscos son los dueños de Anipsa, de Anipsa, de pinturas Anipsa. Yo no sé, de verdad que lo que estamos viendo es... Lo que vemos es el ingreso de algunos integrantes del cuerpo bombero con galoneras de una espuma. Ellos tienen que valerse lo que sea, y creo que es la manera para combatir este tipo de fuego, una espuma, que es especial para combatir este tipo de incendios, que no es de madera, ni de otro tipo de materiales, sino es de insumos químicos, inflamables. Lo vemos entrando con galoneras. A falta de agua, yo no sé si esto era aparte de la utilización de agua, como es típico entre los bomberos, sino lo vemos entrando con unas galoneras de una espuma que va a ser utilizada en el fuego. Son las 8 y 16. ¿A qué hora empezó el incendio? Bueno, hay dos de... Pero según los vecinos ha sido promediando a las 3 y media de la mañana. Suponemos que sea a las 5. Más de 3 horas y media ha pasado. Los bomberos han llegado aproximadamente a las 5 y cuarto, fue lo que informó el comandante Mario Pasarello. Son las 9, perdón, son las 8 y cuarto. Sí. Tres horas. Sí. Y no han solucionado nada. No, porque no llega Cedapal. Ahora... Porque Cedapal no llega. Es decir, Cedapal no llega. No, no es el problema de los bomberos. Los bomberos están muy bien y gracias porque lo hacen... Por supuesto, porque hay que decir que ni siquiera cobra. Ni siquiera. Ni siquiera cobra. Es que no hay agua y de acuerdo a lo que están reportando los bomberos ya hay 39 vehículos en el lugar. Entre bombas, cisternas, ambulancias. También hay una ambulancia del SAMU que ha llegado para atender cualquier emergencia en el lugar. Y ahí vemos, mira, las lenguas de fuego altísimas y los bomberos prácticamente con los brazos cruzados por la falta de agua. Estas son imágenes en exclusiva. Estas son imágenes en exclusiva que han captado nuestras cámaras. Al momento preciso, cuando los bomberos ingresan, logran romper esta puerta principal de la fábrica. Acá han sido imágenes en exclusiva captadas por nuestro videoreportero Manuel Tapia, quien fue el primero en llegar al lugar para poder informarnos ampliamente de lo que había ocurrido en el lugar. La única gran y buena noticia es que no hay un solo herido ni un solo moro. Gran noticia, por lo menos. En medio de un desastre como este, es una buena noticia. No, además que si bien es cierto el local está ubicado en una zona industrial, hay muchas viviendas alrededor. Al frente, mira, mira esa imagen, mira ese niño. Además, hay un grifo en la parte posterior de este local y la gente sigue en el lugar. Mira al niño. Pues, muchos curiosos. Como dice Andrea, ¿qué hace ese niño ahí? Hay un niño del polo celeste que está a la izquierda. ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está el padre Adolfo? Adolfo, ¿estás ahí? Está ahí, pero de repente... Escúchame. Para verificar si había llegado algún camión cisterna de Serapal, pero no. Hay otra cisterna de los bomberos, pero no de Serapal. Claro, no llega. Escucho, le escucho. Serapal no llega. Me llama la atención y me preocupa. Acabo de ver, acabamos de ver todos a un niño que está ahí, un niño de polo celeste. ¿Qué hace ahí? Deambulando por ahí. Si está claro, ya han dicho los bomberos que tienen que estar a 100 metros de distancia. Pero es que ha ido más avesado, ¿no? Porque ha ido cerquísima. Él está más cerca al que Adolfo. Ahí está la pared celeste, donde está la fábrica en Yalmán. Está al lado de los bomberos. Porque su casa está ahí, seguramente. Sí, pero no puede estar ahí. No está la zona coronada. Efectivamente, nosotros no tenemos acceso porque esta zona está coronada, como lo pueden ver en cámara. Pero este niño parece que tiene acceso porque hay una puerta de salida de las viviendas, donde ya habían desalojado a las personas. Nos comentan que del otro lado, del otro extremo, podrían estar llegando los camiones cisternas de Sedapal. Pero en la zona donde estamos nosotros, en este punto de acceso, no. Realmente nos llama la atención, como ustedes, la presencia de este niño, tan cerca al sitio donde se está produciendo el incendio. Cuando ya la policía, como les comentaba, había sacado, había desalojado a las personas que viven ahí al lado del muro, de este muro que ven en el incendio. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo Bolívar, por esta completísima información en vivo desde este incendio que se está registrando en una fábrica de pinturas de coma. Vamos a continuar informando en ATV+, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, se nos fue el programa, lamentablemente una noticia terrible de hoy. Mañana vamos a tener más novedades. Bueno, los que quieran seguir informándose a través de ATV+, los que quieran variar un poco el tema, ya saben, ya viene Noti Show, Choli Show. Y por favor, que llegue Sedapal, que llegue Sedapal. Y que llegue el agua. Nos vemos. Buenos días. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Muchísimas gracias.